Mi vida, desde que te fuiste, tu cuerpo es tan malo, tu cuerpo es tan malo, tu cuerpo es tan malo, tu cuerpo es tan malo. ¡Vamos chicas! ¡No me sufrí a la pobre! ¡Arriba la alegría! ¡Arriba la corticla! ¡Arriba la chica y las chicas bailando! ¡No llores de mal! ¡Que todo pasa por algo! ¡Vamos! Tu pensas, que sin ti ya vivo así, tus testigos te amigas, y te fuiste. Tu cuerpo perdida, que nadie sabe que te amaba, que necesito, tu cuerpo es tan malo, tu cuerpo es tan malo. ¡Arriba la alegría! ¡Arriba la alegría! ¡Arriba la alegría! ¡Vamos, míña! ¡No me sufrí a laograma! ¡Anda te muestra! ¡Y tu me estás contigo más de 50 bucks! ¡countando en tu barrio! ¡Vámonos! ¡Ah, aunque te fui! ¡No me sufrí a la boda! ¡Vámonos! ¡Lágría! ¡Vámonos! ¡Vamos, chica! ¡Tri, tri, tri! ¡Vamos, chica, chica! ¡Vamos, chica! ¡Vamos todos! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Coletito Pequeño! ¡Gracias, Coleteño! ¡Gracias, Lidia, Coleteño, Salud. ¡Gracias, Lidia, Pueblo! ¡Gracias, Lidia, Lidia! ¡Gracias, Botón, lecho, el otro único! ¡Nos ha seguido el punto! ¡Punto! ¡Punto lejos! ¡Feliz Cumpleaños, Lidia Correa! ¡Feliz Cumpleaños, mi amor! ¡Gracias! ¡Gracias, Lidia Montes! ¡Gracias a Manuelito Montes! ¡Mira por Partes! ¡Hey! ¡Eso! ¡Gracias chicos, gracias! ¡Chao, guichón! ¡Chao, guichón! ¡Chao, guichón! ¡Chao, guichón! ¡Ya se viene Glacito y un gol! ¡Adiós, ay! ¡Gracias, chiquito, buenís! ¡Sí, gracias, muy down! ¡Gracias!